Sí, muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Es viernes. Muy tranquilo. Antes que nada, felicitaciones para todos los hinchas de Racing. ¡Bien! Muy bien. ¡Bravo! Final de la Copa Sudamericana. Carlitos, felicitaciones. Gracias. Bien, Carlitos. ¡Qué noche! ¡Qué noche la de Anón! Agradecíle a Juan Ferquintero, hincha de arriba, la mejor jugador del fútbol argentino. ¡Cómo sufrir! ¡Cómo sufrir! Y cuando está bien Racing, anda bien el país. Felicitaciones a Mirta también. Mirta, felicitaciones. Chiquito. Gracias, querido. Yo pensé que no iba a haber otra vez a Racing campeón. ¡Franchela! No salió campeón todavía. Fernando Marín. Fernando Marín también, que estuvo en la radio el viernes pasado con Nelson Castro. Muy buena nota. Me dijeron que fue excelente la nota. Sí, sí. Muy cálido, muy cálido. Muy cálido. Qué bueno, pero qué bueno por Racing, porque es un club muy parecido a la argentinidad. Sufrimiento. Fondo de mar. Rema, dulce de leche. Y te aparece un Hartford Quintero, que es River, básicamente, y te resuelve todo. Qué bien. La magia, el talento. Qué grande. La imagen que teníamos de Racing siempre, ¿cuál era? La de la link que le tiraban el bóngo. ¡Ah! ¡Ah! Y la Sociedad Anónica, Blanca y Celeste. Exactamente. Que ahora están de moda las sociedades de Sanónica. Sí, recuerdo cuando una jueza dijo, Racing ha dejado de existir. La síndico, la síndico Ripoll. La síndico Ripoll. Carriz, Carriz. ¿Cómo está todo, Carlitos? Sí, qué sé yo. Está complicado, ¿no? Bueno. Sí, más o menos. Llegamos a noviembre. Bueno. Qué fundamental. Me han dicho que era Semana Santa, ¿no? Sí, fundamental llegar a noviembre, diciembre, pasarlo. Pasar. Y el verano, por ahí hay buenas noticias económicas. Ah, palabras, palabras. La recupereta estamos esperando, ¿no? De a poquito, de a poquito. La inflación está bajando, pero el bolsillo de la gente es lo que importa. Claro, ahora aumenta el agua, la luz. Otra vez, otra vez. Claro. Ah, y hablando de deportes, ¿viste lo que tuiteó el secretario de deportes, Daniel Scioli? Me llamó la atención, recién lo tuiteó. ¿Qué tuiteó? Es un auto en Fórmula 1 con un León adentro. Y dice, Argentina avanza la velocidad de un Fórmula 1. Ah, bueno. Muy bien. Está queriendo... Entregó todo. Está queriendo decir que se viene la Fórmula 1 a Argentina o yo estoy entendiendo... Para mí es imposible. No, creo que lo puso, además lo puso de automovilista el propio presidente. Un León arriba del auto. ¿Quién nos contaba el otro día que si vos negociás con la Fórmula 1 no tardan tres años en darte turno? Sí, y valen 200 millones de dólares. ¿Qué político va a firmar un contrato para algo que va a ir después de su gestión? ¿Estás seguro? Bueno, ¿seguro de que va a haber otra gestión o de que va a ser después? No, no, de que la próxima gestión no va a ser esta. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ah, no sé, no sé. Pero lo veo difícil. Hay que preguntarle a Daniel, en todo caso. Gracias, Johnny, por las gráficas que aprendí a hacer con inteligencia artificial. Ah, no, por favor, Daniel. Eso por ver la vez. Gracias, claro. Que siempre... Vos la ves. Haces eso ahí en TN, así que por eso ahora estamos... Gracias, gracias, Daniel. Aplicando puse en inteligencia artificial. ¿Qué puso? ¿Cuál fue el prompt? Un león arriba de un... De un Fórmula 1. De un Fórmula 1. Con la bandera argentina. Con la bandera argentina y un fondo que se ha... ¿Pero eso es un mensaje subliminal o no? Es un dibujito medio peor. Estuve con Norberto Fontana, que es piloto argentino. Sí, Fontanita. Ahí en San Pablo. Y fascinante realmente compartir la misma pasión por Franco Corapinto. Mirá vos. Así que estamos en un momento único de la Argentina. Mirá, se lo hicimos en vivo. Ahí está. Ah, mirá. Ahora, este... Lindo San Pablo, Daniel, ¿no? Bueno, ese es San Pablo. Y él fue embajador. Claro. Pero ¿por qué le decís, Willy, que... No, no, lindo ambiente. Mucha nocturnidad. Sí, lindo. Ah, por eso. Las garotas, las garotas. Está su amigo Bolsonaro, su amigo Lula. ¿Usted coincide que las mujeres de Brasil son las más lindas del planeta o no? Sí, nada más desprejuiciada. Sí, te frenen como loco, ¿no? Y no te manda la lista de precios, ¿no? Bueno, ¿cómo lo estás diciendo? ¿Qué dice, Daniel? ¿Qué estás hablando? Nada, eso... Eso mentira, la lista. Pero allí ya como que el clima predispone. Es otra cosa. Es otra energía. Es como que vas caminando por la calle y ya... ¡Pum! Igual 20.000 dólares. Ah, eso es otra cosa. Río Janeiro. Para usted no, pero es un montón, 20.000 dólares. ¿Pero de qué 20.000 dólares? Sí, ponían ahí en las redes sociales. 20.000 dólares, pero... Está colorada. Es lo que gasta en Nespresso usted, pero... Está bueno, pero 20.000 dólares, ¿qué te hace? Bueno, está el dólar, está más barato, está más accesible. No, Daniel. Igual, Daniel. Por mí consigo... Daniel, por favor. Bueno. A Marcelo Longuardo. Sí, sí, sí. La institución de la radio. Brasil es eso. Ojalá no contagie esa buena onda. Claro. Es lo que necesitamos acá. Abandonar el tango, la depresión, el progresismo para siempre. Pero si usted... Esa cosa de... Esperemos. De Saumerio Pachuli. Esa depresión de kinerismo, ¿no? Esa cosa de... Saumerio Pachuli. Saumerio Pachuli. De música deprimente, de Silvio Rodríguez. Y vamos, samba, samba. Amigo. Daniel, perdón, Daniel. Sí, amigo. ¿Cómo eliminar el tango? Bueno, esa tendencia que tenemos los argentinos a la melancolía. No es porque tú encontré el tango. Bueno, usted ha sido vecino de la calle Lanchorén ahí, ahí frente a la casa del mismísimo Carlos Gardel. Gardel, hermano. Gardel. ¿Cómo vas a decir eso? Morecho Lavaz. Que hoy es un museo, ¿no? Bueno, no me lo crucé nunca. No, ¿cómo te lo vas a cruzar, no? No era contemporáneo de Gardel. Pero si eras contemporáneo de los Kirchner... Una frase que sirve mucho en política, hoy yo Gardel, mañana yo Gardel en el avión. Sí, sí. Nunca agrandaba. Gran frase. Nunca escupas para arriba. Eso. Pero tenemos que, de a poco, contagiarnos a nuestros vecinos, que tienen buena onda. Está muy bien, está muy bien. Viven en bola a los gritos, son pobres, pero se cagan de risa. ¿Se acuerda de su amigo Máximo Kirchner? Máximo Kirchner. Sí, es complicado con el tema de la declaración jurada, ¿no? Porque eso... Pero ¿por qué conviviendo...? 4.800 millones de pesos tiene. ¿Nada más? ¿Cómo nada más? Cinco palos verdes. Eso es lo que está en blanco. Cinco palos verdes. Están coblando. Cinco palos verdes. Era lo que tenían en la caja de seguridad, papá. ¿Te parece poca ita? Cinco millones de dólares. Depende, depende. ¿Depende para quién? ¿Para un empresario? No, tiene 300% más que el año pasado. Ojalá responda... Ah, se lo dividió con Florencia. ¿Cómo ojalá responda? Si era usted, era parte de eso. Él y su madre. ¿Cómo no? Porque ser duro no podemos... Increíble. ¿No podemos dejar que... Usted no se acuerda del dragón, todo eso. Usted también formó parte de eso. Es verdad. Sí, pero... Hasta ahora no. El que hablaba con Z, ¿cómo era? Sí. Pérez. 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 Eran todos de la misma banda. ¿No me llamaron a declarar? No. ¿Vos? Sí, mucha falta. Dios mío. Dios mío. ¿Y qué pensará el gobernador? Adrián Pérez, ¿no? No, Adrián no. Adrián no. No puedo hablar. Y el gobernador Quichiló... Mejor, no te acuerdes. ¿Qué pensará, no? De lo de Máximo... Alberto Pérez. Alberto Pérez. Alberto Pérez. Alberto Pérez. ¿Cómo anda, gobernador? ¿Cómo le va el sucesor de Scioli? Yo estoy muy bien. Sí, el... No, en realidad, el que vino a arreglar las cagadas que hizo María Eugenia Vidal. Ah. Cuatro años de neoliberalismo para la provincia de Buenos Aires fueron totalmente destructivos. Sobre 40. Los cuatro años de Vidal y los seis de Armendariz. Ah. Todo lo demás anduvo... Todo lo demás, más o menos. Dualde. Bueno. Solán. Están encantados, gobernador. Están encantados los productores de Carvap. Sí, sí, sí. Sí, con el impuestazo, ¿no? Qué aplaudes. Qué aplaudes. Bueno, los agrogarcas tienen que tributar. Ganan más, tributan más. Se nota mucho. Es así. No, pero no es un problema de porcentaje. Es un problema de impuestazo. Claro. Bueno, ¿por qué le decimos impuestazo? Esa es una caracterización estigmatizante que hacen los medios hegemónicos. Un impuesto que sube 100% es estigmatizante. Es redistribuir el ingreso. Perdón, Axel. Sí, se lo que han usado. No es que teníamos que armar una nueva canción, Axel. Bueno. Estamos recitando. Nuevas canciones. Vio quién es el viejo éxito. Es un poco bien. Remixado. Todo esto es un poco bien. Son viejos éxitos. Remixado. Es así. Vio quién es la nueva presión del PJ, ¿no? La vas a felicitar, ¿no? A la jefa. Todavía no hubo elecciones. Ponle la marcha peronista. Ponle la marcha peronista. Axel. Ese es un problema de los peronistas, Axel. Pero por eso. Todavía no hubo. ¿Usted es peronista? Pero no hubo elecciones. Felicite a la jefa. Sí, la jueza Servini dijo que no hay elecciones. Lista, bueno. Se terminó. Pero por ahí también la jueza Servini descubría, como en otros momentos, también patear las elecciones para el año que viene. No sabemos. Bueno, acá no. Acá no. No, no, no. Es Cristina. Es Cristina. ¿Usted tiene algún problema? Pero Quintela no tenía avales. Chao. Se terminó Cristina. Afuera. Se terminó Quintela. Se terminó. No, no había otro candidato. Afuera Quintela. Moreno nos iba a presentar. Moreno. Pero mejor. Decía por todos los canales que le iba a enfrentar. No, es Cristina. Asuma que la jefa es Cristina. ¿Qué le pasa? ¿Usted quiere competir con Cristina? No, no, no. El partido justicialista es una cosa. Nosotros tratamos de hacer algo mucho más amplio que abarque a todes. El enemigo es mi ley. ¿Quién es más importante para el peronismo? ¿Usted o Cristina? ¿Qué piensa? Bueno, ¿quién ganó las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es más importante? Aplaude como un tarán. ¿Por qué aplaude así con los dos bracitos? No sabe. Como el perrito de taxi. Sí, sí, sí. A la cabecilla. No, no, es terrible. Es terrible. Es así. Igual le tiene síndrome de eso caga a Cristina, me parece. Muy lo tocó. Nunca contra un compañero o una compañera. Ah. Siempre el enemigo, el neoliberalismo, que es lo que está enfrente. Es así. Está bien. ¿Y cuándo asume? Noviembre. Y el 17, el día del militante. Está un poquito... Una primicia. Hay que ir, hay que ir. Hay que decir lo del gato silvestre en este programa. Mira. No sé si ustedes se acuerdan del día que salió acá. Absolutamente. ¿Te acuerdas, Marcelo? El día que el gato salió acá con nosotros en el paseo. Sí, me acuerdo. Y dijo, Cristina, presidente. Sí, claro. ¿La pegó? ¿La pegó? ¿Preciente de qué? No, la pegó. Y dijo... Que dijo que iba a ser que no descartaba a ser candidato él también. Sí, sí, lo dijo en chiste eso. ¿Vos decís? Después se enojó, que nosotros lo pusimos en DNI y dijo, no, eso es un chiste. Ah, mirá. Pero, gato, vos lo adelantaste, lo de Cristina. Qué bueno, claro. Primicia del pase de la mañana. Es cierto. Es así. Gracias, Marcelo Longobardi, por permitirme, a pesar de que somos competencia, permitirme tirar lo que iba a ser la bomba del año. Habla bien de Marcelo. Cristina, presidente. Te agradecemos a vos, gato, que hayas dado la primicia acá. Ay, no, en... Momentito. 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 Marcelo. Buen día, Gustavo. Buen día, Marcelo. Marcelo. ¿Por qué todo el mundo llama a las noticias bombas del año? Bueno. Porque es así, Marcelo. Hay tantas bombas que no hay ninguna bomba. Hay que vender, Marcelo. Todo es urgente. Toda bombita de agua. Todo es bomba. Todo es bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba. La palabra bomba es la palabra del año. Bombita Rodríguez. Pero bueno, en cualquier caso no es una noticia. Ha habido noticias más importantes que la de la ciudad de Quielo. Pero, Marcelo, vos ahora como flamante youtuber tenés que empezar a meter eso ahí en las redes. Muy bien, Lucas. Bomba. De fin de semana y decís cualquier cosa. No importa. Se llaman hooks, ganchos. Ganchos. Sí, pero yo no hago eso. La gente se aviva. Yo no hago eso. Pero no está mal, Marcelo. Un poquito. La gente después se aviva. Pero no estás engañando a la gente. Es como un... Como un ganchero. Sube el volumen. Prestate el share. Bueno, no. Yo veo YouTube todo el tiempo y veo el uso de la palabra bomba. Sí, sí. Y ya no me... Ahora, la quinta bomba que no es bomba, ya me vivé. Yo igual quiero destacar qué buenas portadas tenés en tu canal de YouTube. Son excelentes. Son excelentes. Son muy lindas. Bueno, eso es un gran trabajo. Estético. Que es lo que tenemos que cuidar a veces los periodistas. Claro. Sí, sí. Lo tenemos a un Jonathan Biale que, por ejemplo, en la radio viene en remera. No, inaceptable. Inaceptable. Una remera de etiqueta negra muy linda. Yo también tengo una remera puesta hoy. ¿Cuál es el problema? ¿Y vos, Gato, tenés una remera rara? No, Gato está rara. Es de calor. ¿Qué es esa remera? El Gato vino disfrazado como si estuviera 15 años. Con una remera de... ¿Migoshi? ¿Cómo se llama? Misagi. Misagi, dice. Misagi, ya está pidiendo auspicio. Claro. Ya pide auspicio. Misagi, profesor Misagi. Misagi, lustrar, encerar, lustrar, encerar. Un maestro. Karate Kid. Un maestro. Y bueno, entonces... Retroceder nunca. Rendirse jamás. Que es lo que dijo Cristina Kirchner. No, Chuck Norris dijo eso. Bueno, Cristina Kirchner ya está. Presidenta del PJ. Primicia que dimos acá. Muy bien, muy bien. Y el otro tema que quiero charlar con vos, Marcelo. Dicen que el Dibu Martínez es el nuevo intelectual de Miller, ¿viste? Así le dicen. Dice, por años Argentina estuvo muy mal y ahora van cambiando las cosas para que se pueda mejorar. Qué sorpresa, ¿no? El Dibu medio... Libertario. No, no te digo Libertario porque es mucho, pero... Pero en general los jugadores de fútbol y los consagrados nunca fueron, digamos, muy populistas ni muy kirchneristas. No, ya le están diciendo en Twitter desclasado y toda esa boludeza, ¿no? No sé, Víctor Hugo, usted cómo le habrá caído. La declaración es rimbombante, bomba de... Del Dibu Martínez, ¿no? Qué asco. Ay, qué feo. Qué desclasado. Ah, qué obvio que son. ¿Por qué toda esta selección tiene problemas con definirse a favor del pueblo de verdad? No, yo no sé. Están todos... Risando Martínez. ...acostumbrados a ganar en euros y en dólares y por eso defienden a este modelo que nos está llevando a la destrucción... No me digas que va a pedir que lo saquen al Dibu. ...a la muerte y al fracaso. No, para nada. Ah. Simplemente sepamos, sobre todo la gente de Mar del Plata que le hizo un monumento, sepamos de la calidad de este personaje. Un fenómeno total, un maestro, el Dibu Martínez. Y Mar del Plata nunca fue muy peronista, Víctor Hugo. Históricamente. Ah, pero el Dibu... Históricamente no ha sido una... Perdón, Marcelo. Sí. No, a mí me llama la atención, de todas las partes en conflicto, cómo se insulta a la gente es cuando toma una opinión que otra persona no comparte. Correcto. Si Dibu Martínez quiere decir que le parece bien o mal tal cosa, allá él está fenómeno. Bueno, Marcelo... Pero no sabés cómo lo están matando en Twitter, Marcelo. Bueno, hay que darle bola a eso. Sí, eso es lo mismo. Antes era en la mesa de familiar, ahora es en Twitter. Está bien, pero debate es público. La gente dice en Twitter lo que antes decía en privado. No dijo nada malo. Lo único que dijo que Argentina está cambiando algunas cosas. Pero acá... Agarran con el Dibu. Acá, eso sí. Sigue la línea Carlitos Tevez. Sí, Macrista. No es Macrista, ¿no? Sí. No, está diciendo que Argentina necesitaba cambiar. Qué buena aquel hamburguesal, Dibu. A mí me encanta. Ah, es enorme. Un poco salada. Tiene un cosa así de huevo. Extraordinaria. Como la torre suya ahí en Manhattan. Alta, bien alta. El concepto desplazado que se utiliza para criticar cuando alguien como Martínez dice algo tan razonable, como dijo Dibu Martínez, es una palabra que remite a la cuestión de la lucha de clases. Es muy anacrónico. Es marxista. De los años 50, digamos. Sí, más. De los años 20. Sí, como si alguien estuviese predeterminado por la clase social en la que... Claro, naces pobre, morí pobre. No sé, es una estupidez. Además es tan mal informado, porque Dibu es una persona que viene de la clase media en todo caso, además. Obvio. La clase media, que históricamente fue gorila y golpista. Muy bien. Tú lo has dicho. Tranquila, Vector Hugo, pero la clase media desapareció. No hay más clase media. Ustedes la arruinaron. La arruinaron. La hicieron desaparecer. Dios mío. Ahora, hablando de grandes periodistas, ¿no? Marcelo Bonelli hoy en Clarín. Marcelo, tremendo. No lo leí. Qué bomba. Bueno, ese sí, ahí sí. Habrá sobre la salida de Diana Mondino. Me imagino. Y bueno, cuenta un montón de cosas, ¿no? Pero dice que Mondino intentó defenderse. Sí. Que Miley terminó diciendo, nadie tiene el puesto asegurado. Que Karina festejó. Sí. Que dio fruto su hostigamiento. Ajá. Un semestre le hace que la tenía loca a Mondino. El jefe la fulminó, dice Marcelo. ¿Vos decís, Marcelo, que le hicieron una cama a la señora Mondino, Marcelo? Un somier, más que una cama. Ah, mirá. ¡Oh, oh, oh! Qué fuerte, Marcelo. Usted tiene pruebas para decirlo. Cómo me gustan sus metáforas, Marcelo. Un somier. Un somier. ¿De qué tamaño? ¿Un King's Eyes o un Queen? No, King's Eyes. Ah, le hicieron uno grande. La sábana, todo, ya estaba preparado. ¿Cómo fue el momento donde Javier le dijo, ya está? Cuando se enteró, cuando le avisaron de la situación. Dijo así, esta vieja pelo de coca. Mirá en el quilombo que nos metió. No, no dijo así. ¿Pelo de coca? No, no está. ¿Cómo va a decir eso? Sí. Pelo de coca. Bueno, ahí, no sé si tiene pelo de coca. Sí. Las mabeles tienen pelo de coca. Claro, por eso. Pelo de coca no es más tipo. Y sí. Porque así. No, y después, ¿cómo siguió? No, bueno, después lo insulto, te imaginas. Fueron muy poco diplomáticos. Es que Javier no es diplomático, el presidente, ¿no? Está bien, mientras... El tema es así. En el poder, mientras vos tengas el poder, mientras haya gente dispuesta a ser humillada, va a tener reemplazantes. Sí. El tema es que... Después salió Petro y dijo, los ministros no tenemos derecho a equivocarnos. Pará, nadie te pide. Sí, guarda que va a ser el próximo. No. Pero, Marcelo, ¿y quién va a ser el embajador o embajador en Estados Unidos? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Yo escuché un rumor, pero no tengo ninguna información. ¿Cuál es el rumor? ¿Escuché un rumor? Un rumor que me parecía creíble, que es este joven, no tan joven, Demian Raidel. Ah, sí, sí, ayer lo tiraron. Alguien tiró, pero no sé si es así. Entérelo. ¿Quién lo dijo? Es un tipo súper inteligente y muy cercano a Milley. Demian Raidel es un hombre que venía viviendo en Estados Unidos y se dedicaba al mundo corporativo y tiene la extrema confianza de Milley. Son muy amigos. Yo no lo veo en ese cargo porque tenés que entrar en un círculo del cual él no le... A él le gusta mucho la informalidad. El que lo trajo originalmente fue Sturzenegger. Había sido director del Banco Central con Sturzenegger. Son muy amigos con Milley hace muchos años. Milley lo admira, van a sacar un libro juntos. Hay alguien que está impulsando el Piqui Blinder. ¿A quién? Santiago Caputo. ¿A Piqui Blanca? ¿A Piqui Blanca? ¿Cómo embajador? Está impulsando... Salido, no tiene que tener firma, ¿no? A Marco Galperín. Ah, mirá. Galperín es embajador del mundo. Puede hacer lo que quiera, no. Bueno, bueno, bueno. Galperín. Yo lo tiro. ¿Un Mauricio Macri en ese cargo? No, Macri no le gusta trabajar, dijiste. No, Estados Unidos. Ah. Macri le gustan los países árabes. Claro, bueno. Sí, lo que pasa es que se siente meado todo el tiempo, es lo que dice él. Pero Marcelo... Voy a comer hamburguesa milanesa y me mea. Entra. Ahora está comiendo entraña. Por eso. Sí. ¿Usted quién le gustaría, si tuviera que proponer uno, Marcelo? De embajador allá. Sí. ¿Quién es su candidato? Veinte mil dólares más Washington. Lo llama a Miley y le dice, Marcelito, nos amigamos. ¿A quién pongo? ¿Qué le dice? Julio Bazán. Mirá. ¡No! Julito. ¿Cómo no? Gran periodista, Julio. Extraordinario. No lo veo en Washington. Es bueno. Mirá que hay barrio bajo en Washington también. Gran periodista. Él podría hacer esos programas. Hace por el camino en Brooklyn. Acá estamos transmitiendo el drama de los latinos en los Estados Unidos. Qué bueno. Gracias, Marcelo. Igual. Muchas gracias. Acá estamos transmitiendo el drama de las personas, los inmigrantes, que ahora están votando por Trump para poner límite a los inmigrantes. Impresionante. Latinos que, obviamente, se sienten invadidos y sienten en la competencia, gracias a los demócratas, de que les van a sacar el trabajo. Así que, por eso, este es el panorama actual. Santo María. ¡Santo María! Es espectacular. Me quedé en la época. Se voy a aplaudir. Algún testimonio de algún vecino que se comió un gato, un perro, siguen comiéndose gatos y perros. Bueno, ahí arrancó lo de los gatos. Estás para ser embarazada. El drama del fentanilo. Mirá. En los Estados Unidos. Ahí está. Tremendo. Tremendo. Todo es un drama. Y sí, todo es un drama. Julio, ¿cómo te ves cobrando 20.000 dólares viviendo en Washington? Pero nunca abandonando. El periodismo, ¿no? El periodismo. Siempre en la calle. Podés hacer mediodía y mediodía. Mediodía de calle. En Dupont Circle, ahí donde está la embajada de Estados Unidos. Vamos a hablar con algún homeless. A ver qué nos dicen. Suéltelo, homeless. Un poco. Todo abajo. Desde la Casa Blanca. Esto lo dice. Mostramos los márgenes. Lo que otras personas nos muestran. Esta es mi villa. Santo María. No, basta. Santo María. Ya no está mal. Nelson Domi. Nelson Domi. Marcelo Johnny. No, no. ¿Qué? Marcelo Johnny. Y imagina, lo ponemos allá de embajador y el paso no hace la cobertura. Claro, claro. Qué periodista, Julio. Qué periodista. Hay que reconocerlo. Eh, claro. Bueno, Marcelo, hoy hacemos cata de tragos de las dos en Banicirco. ¿Qué hora? ¿De qué hora? Desde las doce. A las doce es el horario donde relajamos un poquito. Es la hora del vermú, correcto. Claro. Sé que el otro día estuvieron hablando con Lucas de esta cata que hacemos. Sí, sí, claro. Y tenías ganas de que te invitemos. Así que si tenés a Lucas, no tenés nada que hacer. Estás convocado, Marcelo. ¿Cómo no? A las doce. A las doce. ¿Hay ingredientes? ¿Es con ingredientes? Vienen dos bartenders de Presidente Bar ahí en Recoleta. Muy bueno. Para mí uno de los mejores bares. Mejores tragos de la ciudad. De la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Van a hacer una degustación de tragos. Nos van a enseñar. Nos van a decir cuáles son los ingredientes. ¿Qué pedirías, Marcelo, si tenés la oportunidad de venir? Yo... Un fernet con coca no me diga. No, 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 no. Es que yo no tomo tragos. Tendría que aprender. Bueno, nos van a enseñar también para los que recién están empezando. Claro. Nos van a hacer un Amore Milano, que es whisky, jugo de limón, jugo de pomelo, bitter angostura y campari. Bueno. Que es un cóctel fresco, cítrico, amargo, para los que inician en el mundo el whisky. Nos van a hacer una noche estrellada. Pisco, gin, jugo de limón, almíbar. Con esos tragos van a volcar seguro. Mirá, te voy a contar una historia que ya la conté alguna vez, pero te la voy a recordar. Cuando ganó el presidente Mujica en Uruguay, nos invitaron a almorzar con el presidente Mujica, el presidente electo del Uruguay. Que era una novedad porque obviamente era un presidente de izquierda que llegaba al poder en ese momento con un discurso muy moderado y muy promocionando las inversiones privadas en Uruguay. Estuvo una cosa muy novedosa. Y entonces viajamos con el dueño de Radio 10, con el doctor Haddad. Un pongo de pie. Buen día, Daniel. ¿Te acordás, Daniel? Sí, sí, me acuerdo. Entonces nos quedamos una noche a dormir en Uruguay. Y a la media siguiente, antes de partir para Buenos Aires, en el hotel en el que estábamos, me obligaron, los de Radio 10, porque lo hicieron, me presionaron para hacerlo, a tomarme un mojito. Uy, fuerte, Marcelo. Fuerte. Bueno, entonces yo me vi intimidado por las autoridades de la radio a tomarme el mojito. ¿Lo haces o el lunes te reemplazas a Duga? El mojito tiene ron. Así era, ¿no? Así era, ¿qué duro, Daniel? Y serían las, no sé, las 5 de la tarde, no era una hora apropiada para experimentar con el mojito, ¿no? No, un trago cubano, ¿no? Esto fue hace muchos años, habrá sido, habrán pasado 15 años de esto, ¿no? El dolor de cabeza me duró hasta antes de ayer. Es que si no tomás nada, a tomar ron, sí, claro, es lógico, rompe el balé. Es lógico. Qué mal me cayó, Dios mío. Bueno, Marcelo, pero quedaste bien con Daniel, que es importante. No tenía alternativa en ese momento, ¿no? Es como que venga Fiboli ahora y te diga, te prepara un espresso Martini, y lo tenés que tomar. Sí, sí, que te prepara un poquito de vodka, pero va, pero va. El que sabe de tragos, sí. ¿Quién, Patricia? No, no, no. Ah, ¿Patricia? No, no, no sé. ¿Cuál es su trago preferido? ¿Qué te pasa, careta? No, 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 no te calenté, pensé que ibas a decir. La típica, ¿vos estás como el pelado Trevuc? No, no, se re calentó. ¿Dónde está el vino? ¿Que vos nunca tomaste algo? Yo tomo, sí, sí, me gusta. No te hagas el vivo. No te calentés. No, no, no. No te calentés, Patricia, no. ¿Qué tomas, Patu? ¿Qué trago le gusta? Séptimo regimiento. Mirá. Ah, bueno. ¿Lo tomo con Petri? Es una genia. Petri. Es una genia, boludo. Sí. Petri. Qué bien que conté. ¿Eh? Exacto. No jodas, ¿eh? Petri es más afrancesado, me parece. Toma, va por otro lado, boludo. Debe tomar algo, va un champancito. Sí, eso deja llevar mucho por Cristina, que lo está llevando por lugares el Aperol. Cristina Aperol. Exacto. Es un ministro Aperol. Mucho Aperol. Es re Aperol. Es re Aperol. Sí, sí. Sí, sí. Chilouteando, como dicen los tíos. Sí, es muy chill. Sí, muy chill. Sí, coinciden. ¿Qué chilautea, Patricia? Pedorros, son tragos pedorros. Ay, qué fuerte, ¿no? Los tragos son... Hay que ir fuerte. Ginebra, trac. No, ginebra. No, ginebra. Ginebra, cómo no. Sí, claro. No, muy fuerte la ginebra. Sorte tequila. No se enoje por la pregunta. ¿Quiere venir a la cata de tragos? ¿A qué hora? A las 12. Tengo un allanamiento. Bueno, está invitada. Si no tiene nada que hacer después, puede. Yo la invité generosa. Hay un evento con la policía hoy. Bueno, Marcelo, saludamos a Carlos Pani. No, yo justamente decía que de tragos y de whisky. Ah, Carlos, whisky, claro. Claro, ¿qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día. Hoy viernes, buongiorno a tutti, whiskola. Eh, whiskola. ¿W whiskola? Es muy discotequero. Muy discotequero, Gabriel. Sí, whiskola está bien. El whiskola ya está. Un chistón. Ya empezás como a mover. Yo pensé que le gustaba puro a usted. Un chistón. No, no, con unas roquitas. Está bien. Sí. ¿Por qué no? Mirá, lo estamos sirviendo. Con pilota. Qué lindo, ¿no? Con pilota. La Coca-Cola la de Capar. Un beso, pilota. Gracias al amigo Lucho Villarreal. Dice, abrazo a todos en el piso. Los escucho siempre. El pase a las 10 es lo más desde La Plata. Muy bien. Así que un beso a la gente de La Plata. Que este domingo vamos ahí al Teatro Metro. Muy bien, un beso a la gente de La Plata. Tarico, derrote en vez de. Qué bien Tarico, ¿eh? Y el sábado en la Sociedad Italiana de San Fernando. Vamos a estar por acá. Particularmente a los amigos de La Plata Rugby Club que han ascendido a la primera división. Un abrazo. Gran abrazo a Silvia. A Martín Parola dice, decile a Marcello que Giscomo Puccini. Giacomo, Giacomo, perdón. Lo puso mal. Estuvo casando en una estancia entre Lincoln y Bedia llamada El Dorado y que era del doctor Benito Villanueva, político importante de la época. Contamos temprano, Johnny, un inconveniente que dejó el señor Puccini cuando estuvo en Argentina en el edificio del diario La Prensa. Sí, sí, claro. Porque aparentemente tuvo un amante que perdió su vida en esas circunstancias y quedó, hoy en día, la gente que está trabajando allí en el edificio de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra con esta figura fantasmagórica de una joven. La voz. Que toca la puerta y tira vasos y esas cosas. Horrible. Está el fantasma del amante. Ay, cuidado. Qué feo. Qué feo. El amigo Mario Fama dice, buen noviembre a todos, un señor estaba sentado en el avión al lado de una tierna niña, el hombre miró a la niñita, le dijo, charlemos, he oído decir que los vuelos parecen menos largos si uno conversa con la persona que tiene al lado. La niña que acaba de abrir un libro para ponerse a leer, le cerró lentamente el libro y entonces dice con voz suave, ¿sobre qué le gustaría conversar, señor? No sé, dijo el hombre, ¿qué tal hace como para darse chapa, no? ¿Qué tal física nuclear? Ah, mira. Y mostró una gran sonrisa, irónica. Bueno, dijo ella, ese parece ser un tema interesante, pero déjeme hacerle una pregunta primero. Un caballo, una vaca y un ciervo comen lo mismo, ¿no? Pasto. Claro. Pero el excremento del ciervo es como bolitas pequeñas. El de la vaca es una pasta y el del caballo parece una pelota de pasto seco. Claro. ¿Por qué cree usted que sucede eso? El señor, visiblemente sorprendido por la inteligencia de la niña, lo pensó un momento, luego dijo, No tengo ni idea. A lo cual la delicada y dulce niña contesta, ¿de verdad se siente calificado para discutir física nuclear cuando no puede opinar sobre una mierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!